Nos fallaron dos palabras, ni sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Nos fallaron dos palabras, ni sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo, ni nos faltaba humildad Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando no se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras, ni sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento No puedo soportar tanto dolor y sentimiento Que traigo adentro un movimiento Pero no sobraba orgullo, ni nos faltaba humildad Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Es tarde ya, hoy daría cualquier cosa por volverte a encontrar Tu lindo rostro besar y acariciar Perdóname, no volverá a suceder Ya no te quiero perder Porque tú siempre vas a estar conmigo Nos fallaron dos palabras, ni sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser quien amaba Y amar es darlo todo sin pedir Y esperar Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás